Televisa presenta Rafael Morales La producción de Sergio Omeña Hola hermanos, ¿cómo están? Bien Pues vamos a disfrutar de este programa Porque las cosas pintan muy bonito Pintan de verdad bonito Así que si ustedes están listos, pues yo también Y por favor, cuando yo les... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y ahora, ¿se puede saber ahora qué nuevo lío traes? Líos, traigo una tremenda mordida en oreja ¿Quién te mordió, cepillín? Yo solo ¿Cómo te vas a morder una oreja tú solo, cepillín? Ay, ¿por qué no, Nelson? ¿Por qué no crees? Pues es que no te alcanza, cepillín Ay, yo me... Me subí arriba de una silla Ah, bueno, sí Te subiste a una silla para alcanzarte una oreja Claro ¿A quién crees que le ves la cara de tonto, cepillín? Ay, Nelson, ¿cuál es el que a ti? Pues no, claro que no Mira, silla, de veras, mira A ver Yo puedo subirme y bajarme, mira Me voy a subir un poquito, ahí te voy Sí, ¿cómo? Una, dos, tres, un poquito Baja ¿Qué hiciste, cepillín? Me subí, me bajé ¿Pero cómo lo hiciste? Ahí te va, pero más largo ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ah! ¡Bajo! ¡Ahí voy! ¿Cómo lo hiciste? Ah, veaste Ahora sí te las dejamos asombrados Ahora, alto tú Yo mientras voy a ir a cantar una canción Cuando me levantan las gallinitas o ojo cantar Y sin hacer ruido su bachinero me gusta entrar Todas se alborotan y le descanza su bachinero Toda menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancióncita no pudo aprender Y de teteza llora en su rincón ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-azo! Y las gallinitas pronto quieren ir a cañajos Y su cancióncita las repiten sin cesar ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-a! Y la gallinita poquito a poco empezó a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará Viene el gallinero que a la mañana suele cantar Poco guau 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 Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco, guau, guau, coco, guau, coco, coco, guau Coco, guau, guau, coco, guau, coco, guau Y todas las demás, que cantan, cantan A la noche, que tan pronto quieren enseñar Y sus cancioncitas las repiten sin cesar Coco, 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 guau Cuando era pequeña, su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de ti se cayó en su rincón Coco, guau, guau, coco, guau, coco, guau Coco, guau, guau, coco, guau, coco, guau Y todas las demás, que cantan, cantan A la noche, ni tan pronto quieren enseñar Coco, guau, 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 guau Coco, guau, guau, guau Coco, guau, 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 guau